¿Qué es la vocación de ser médico? Pues la vocación de ser médico yo creo que me tendría que remontar a mi infancia y no es un tópico porque parece que todos decidiríamos lo mismo pero sí que me acuerdo que mi madre, incluso me lo dice ahora me dice que yo de pequeño decía o médico o nada con lo cual prácticamente tenía como muy claro que realmente la profesión que yo quería desarrollar en el futuro era esta y además curiosamente no tengo ningún médico en la familia antes de ser yo después sí ha habido dos hermanas mías que también son médicos pero realmente no tenía antecedentes familiares como a veces se atribuye lo cual desde pequeño se puede decir Pues también rompiendo tópicos lo que más me gusta de mi profesión es el trato con el paciente yo me he dedicado casi toda mi vida profesional al tema de la hemostasia todo lo que es la coagulación, todo lo que es la parte de enfermedades hemorrágicas y enfermedades trombóticas y yo nunca he concebido esta parte de la especialidad de hematología sin ver pacientes simultáneamente que analizas el laboratorio o sea, coordinar ver pacientes con laboratorio como hemos comentado antes me parece fundamental pero creo que me estaría muy desmotivado si no realmente viese pacientes por tanto para mi punto de vista el tema de ver pacientes y poder manejar los problemas que puedan tener y ayudarles pues me parece que es un poco dentro de lo que yo creo que la mayoría de la gente que sentimos la medicina lo tenemos como fin fundamental Bueno, realmente pacientes que me hayan marcado de una manera directa posiblemente podría recordar casos concretos pero yo creo que fundamentalmente más que un caso de un paciente creo que es mejor referirnos a lo que es la labor día a día que me parece más interesante entonces recuerdo que cuando empezamos a, porque esto tiene que ver en parte con el área de trombosis a tratar mujeres con abortos de repetición que veíamos que después había problemas relacionados con problemas de trombosis entonces si veías como mujeres que nunca habían conseguido tener niños de pronto cuando interveníamos nosotros como una parte más por supuesto dentro de una multidisciplinaridad conseguíamos mediante tratamientos con anticoagulantes que estas mujeres consiguieran niños y luego te los traían, los veías y traían sus fotos pues la verdad es que eso fue una de las cosas que cuando yo empecé en este camino pues nos gratificaba muchísimo y luego pues poder resolver problemas importantes de prevención porque yo creo que en medicina no solamente hay que tratar, hay que prevenir y precisamente en trombosis prevenir es curar